El mural se llama Sueños de Vuelo y básicamente es la idea como simple que tenemos de niños de volar. El muro aparece en un inicio de una mano lanzando aviones de papel y luego se materializan en el biplano Guasán, que fue el primer biplano que voló espacio aéreo chileno. Entre ellos aparecen algunos personajes muy importantes dentro de la historia de la edición chilena. Aparece todo esto enmarcado en un gran cielo, que tiene los colores del amanecer y del atardecer, un poco tratando de hacer una conexión con el pasajero que probablemente sale en la mañana a trabajar y vuelve al mismo lugar en la tarde. ¡Gracias!